Buenas noches Cali Oye, oye Carpio, pero no acuerdo de ti Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa que sueña con verme llenar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa que sueña con verme llenar Que tengo en casa que sueña con verme llenar Ahora ya no hay más, no hay más Ahora fin, lucho, vuelvo a hacer Pero no me acuerdo de ti Yo atravesciendo la calma Pero no me acuerdo de ti Y se me ha deseado el alma Pero no me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero no me acuerdo de ti Y mi mundo se hace frito Mami, mami, me acuerdo cuando regíamos Cuando salíamos Cuando comíamos y cuando dormíamos Cuando tú y yo cositas lindas decíamos Muchos recuerdos cuando discupíamos Mami, me acuerdo cuando te cogí yo de la mano Cuando te miré en la mano y te volvamos a merecerlo Que irónica es la vida La prima que nos pone Porque si yo ya no podemos verlo Ahora ya no hay más No hay más, no hay más Ahora fin, lucho, vuelvo a hacer Pero no me acuerdo de ti Otra vez pierdo la calma Pero no me acuerdo de ti Y se me ha deseado el alma Pero no me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero no me acuerdo de ti Y mi mundo se hace frito Es imposible que yo me olvide de ti Como también se me aviste que tu ritmo es verme Mira, mira Me acuerdo de tu cara, tu boca y tu mamá Me acuerdo de tus ojos, tu pelo y mam, mam de acuerdo de tu cara Me acuerdo de tu cara, jeje, me acuerdo de tu pelo Me acuerdo de tu sonrisa y me desespero Me acuerdo, me acuerdo mas Me acuerdo de muchas cosas De acuerdo de Como me decían bobita Me acuerdo Como me decían bobito Me acuerdo de Como me decían te quiero Y tu mente un babesito Me acuerdo de tu cara, de tu pelo Y de tus ojos de tu cara Me acuerdo de tu cara y de tu cara Mucho más amado Me acuerdo que De tu mirada y hasta de tus mayones Donzalo, Donzalo Me acuerdo de Womba, womba, womba ¡Muy bien! ¡Me acuerdas! ¡Oh, yeah! ¡Ja! ¡Mira! ¡Me acuerdas! ¡Me acuerdas! ¡Oye, yo el animal! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Y yo tu sombra! ¡Me acuerdas! ¡Oh, yeah! ¡Muy bien! ¡Oye, Carpio! ¡Y yo! ¡Lo que tú estabas esperando! ¡Hueso es! ¡Ya hay una placencia y orquesta! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Oye, Zoraida! ¡Díselo! ¡Me acuerdas de ti! ¡Que goza! ¡No me acuerdo de ti! ¡Fuera, fuera! ¡Gózalo! ¡Tumba, Manu! ¡Oh, yeah! ¡Ja! ¡Oye, Danilo! ¡Mucho flow! ¡Mucho flow! ¡Para ustedes! ¡Fuera, fuera! ¡Me acuerdas! ¡Como! ¡Tu cara! ¡Tu boca! ¡Ella te goza! ¡Me acuerdas! ¡Como! ¡Tus ojos! ¡Tus pelos! ¡Dale la vuelta más! ¡Me acuerdas! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Me acuerdas! ¡Cintura, burla! ¡Cintura, burla! ¡Cintura, burla! ¡Pero y morre! ¡Me acuerdas! ¡Un paso y... ¡Fuero! ¡Me acuerdas! 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 ¡Aló! 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 ¡Coge el teléfono! ¡No aguanto más! ¡Me estoy amando mami! ¡Porque me acuerdas de ti! ¡Oye, Garfio! ¡Ja! ¡Llevo! ¡Lo que tú tomas esperando! ¡Pues esto es! ¡Ya hay una placencia y orquesta! ¡Grabatelo, grabatelo! ¡Oye, Zoraida! ¡Cantéselo! ¡Pero me acuerdas de ti! ¡Qué cosa! ¡Pero me acuerdas de ti! ¡Oye! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Aplauso, aplauso! ¡Que se vale! ¡Mira! ¡Oye, llegó! ¡Ya hay una placencia y orquesta! ¡Poné la candela aquí!